Soy Mariano Ramis, soy docente de la FADU en las materias de medios expresivos en diseño gráfico, en técnicas audiovisuales y en taller de diseño 3. Aparte soy investigador también de la casa en el proyecto IDIS y de alguna forma también soy artista audiovisual. Eso es mi trabajo habitual. En las jornadas estas RAD participé recién el día de hoy y venía viendo un poco los días estos de cursada, entrando un poquito y viendo qué se trataba y lo que hice hoy fue bastante mezclar mi trabajo habitual en IDIS con una breve y sintética apreciación de lo que ahora a mí implica la transición analógica digital. Y bueno, que es súper complejo. 15 minutos fueron difíciles, así que imagino que un minuto ahora es más complejo todavía. Pero creo que es la reflexión de todos los que tenemos más o menos la misma edad, que es 30 y largo. Que sentimos ese tránsito de lo analógico o digital como parte de nuestro crecimiento. Una cosa que nos acompañó desde chicos hasta ahora y que ha ido evolucionando junto con nuestra evolución personal. Pero que si uno se mete en la profundidad de la investigación encuentra orígenes mucho más distantes en el tiempo, mucho más complejos que hacen que valga la pena investigar sobre esto porque siempre se aprecia de otra manera cuando uno tiene una visión más abarcativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!